El precio de Monero sube un 20% tras la implementación de AtomicSwap. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rodrik, yo soy de Alemania y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico videos que te ayudan de ganar dinero con criptomonedas. Yo estoy invirtiendo en criptomonedas desde el año 2016 y he estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford. Pero entramos al tema. ¿Sabías que el proyecto Monero introdujo la semana pasada una nueva forma de intercambio trustless entre Monero y Bitcoin? Monero, mejor conocido como XMR, la mayor criptomoneda que está centrada en la privacidad por capitalización del mercado, ha registrado una subida de precios de 20% tras el lanzamiento del programa de implementación AtomicSwap la semana pasada. El viernes, el proyecto Monero anunció oficialmente el lanzamiento de la implementación AtomicSwap desarrollado por Comet Network con el objetivo de hacer más sencillas las operaciones entre XMR y Bitcoin. Tras el lanzamiento de Monero AtomicSwap, el token XMR ha experimentado una notable subida. Su precio ha pasado de unos $265 el día del lanzamiento a un máximo de $331 dentro de la semana. Hoy este token se cotiza en $310, lo que supone un descenso de 2.5% en las últimas 24 horas, según el sitio web de rastreo de criptomonedas CoinGecko. Siguiendo una sólida tendencia alcista en los principales mercados de criptomonedas, Monero ha subido más de 50% en los últimos 30 días. El colaborador del Monero Project dijo que el recién introducido despliegue de swap es una tecnología completamente nueva que les permite a los usuarios intercambiar Bitcoin y Monero sin depender de un tercero de confianza como un crypto exchange. Estos intercambios se denominan atómicos porque solo tienen dos resultados posibles. O bien, la operación se completa con éxito y cada trader recibe los fondos del otro o no ocurre nada, y ambos traders mantienen los fondos con los que empezaron. Según el anuncio, los usuarios ya pueden proceder a probar el Monero AtomicSwap descargando el software diseñado por Commit. A pesar de que los nuevos intercambios podrían tener errores inesperados y se recomendó probar con pequeñas cantidades. Por cierto, si no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo y activa la campana para no perderte ninguno de mis videos. Lanzada en 2014, Monero es una importante criptomoneda centrada principalmente en la privacidad de los usuarios y diseñada para soportar transacciones privadas y no rastreables. Hoy, Monero es el número 30 de las criptomonedas con una capitalización de mercado de 5.700 millones. Y como ya sabes, yo no soy asesor financiero y este video solamente tiene un carácter informativo con fines educativos, ya que toda inversión que vas a realizar es a propio riesgo, por lo que te sugiero de siempre investigar por cuenta propia antes de invertir dinero en un token o una moneda. Pero ahora te toca a ti. Ponme en los comentarios qué opinas tú de Monero y cómo te ves en un futuro si operas con ella, la vas a comprar o no. No te olvides de dejar un like y compartir este video en redes sociales y con tus amigos para apoyar a este canal. Muchas gracias y hasta el próximo video te dice tu amigo Ronnie. ¡Gracias!